¡Gabote! Finales del Falla, la de los 80, enorme recuerdo del carnavalero. El tiempo no importa, las horas no cuentan. Y la gente disfrazada mete en la butaca hasta el gallinero. Aguantando con tranquillos copitas de vino y vacíos pucheros. Y después de la más larga y bella madrugada. Y con las primeras luces de ese nuevo día. ¡Gabote! Cantaban en las cabellas aquellas que ganaban. Y la fiesta terminaba cuando amanecía. Y luego se iba a desayunar. Los surritos de la guapa que ya empieza el carnaval. Pero por lo visto ahora ya no es como antes. La final es todo pesado y aburrido. Y deciden recortarla de forma cajante. ¡Gabote! Que a partir ya de las 3 cuando uno está dormido. ¡Esto! ¡Esto! ¡Esto es la fina del Falla! Y el que no quiera aguantarla pues tiene la calma. ¡Que no hay nada más dormido que escuchar a la que gana! ¡Esto no es el vaporcito al sobrecito de la mañana! ¡Esto es la fina del Falla!